La empresa aún sigue parada, estamos muy preocupados. Hoy estuve hablando con el delegado ahí, Jorge Agüero, en la cual me comentaba que la media sanción que tiene en el Senado, perdón, en Cámara de Diputados, hoy está en comisión en el Senado, en la cual nosotros les pedimos a los senadores que por favor activen rápidamente porque sabemos que viene este mes de julio por la feria y todo lo demás, entonces estarían los trabajadores parados hasta agosto. Aparte la incertidumbre también de que en esta semana le puedan pagar porque le estaban dando 400 pesos y bueno, este fin de semana no saben si van a tener la plata y bueno, las familias necesitan porque ya no pueden sacar fiado de ningún lado. ¿En qué ayudaría este proyecto para volver a reactivar la planta? Claro, bueno, se van a resolver dos cuestiones. Una es la deuda que tienen con los empleados, este proyecto pide que 300.000 pesos vaya para pagar sueldos adeudados, en eso tiene que ir el tema previsional que hace más de dos años que no le hacen aportes a estos trabajadores y hay muchos trabajadores en condiciones de jubilarse, eso por un lado, y lo otro para comprar insumo y poder reactivar la fábrica. Nosotros de la CGT estuvimos viendo la posibilidad de pedir que no sea por única vez esta ayuda, dada la circunstancia de que se debe más de 4 millones de pesos.